La Universitat Politècnica de València y el Hospital General de València han creado una unidad de investigación tecnológica en pediatría. Esta unidad, llamada Pediatec, permitirá desarrollar diferentes tecnologías de monitorización no invasiva para la detección precoz y el tratamiento de varias patologías, con seguimiento de los pacientes fuera del hospital de manera individualizada. Yo creo que son avances en innovación tecnológica ligadas a lo que es el beneficio, en este caso, de los bebés y, por supuesto, que ayudan la labor profesional de nuestros facultativos, sin los cuales, por mucha monitorización o mucha tecnología, el trabajo sería imposible. Pediatec es pionera en la creación de un modelo de monitorización neonatal que, mediante la utilización de un body inteligente de algodón hipoalergénico con sensores, permite la transmisión y almacenamiento de las señales fisiológicas de los recién nacidos. Las señales son enviadas de manera inalámbrica a un ordenador que posee un software desarrollado por Pediatec para interpretarlas, pudiendo así detectar, de manera precoz, enfermedades como cardiopatías congénitas y sepsis. Nos enfrentamos a tres retos. El primero de ellos, como ha dicho la doctora Lourbe, es de diseñar un dispositivo que sea transparente para el niño, es decir, que el niño lo pueda llevar sin notar que lo esté llevando y que no tenga ninguna incomodidad. Eso nos obliga, evidentemente, desde un punto de vista electrónico a miniaturizar mucho los circuitos. Luego, la parte más interesante es qué hacemos con la señal, cómo con la señal que nos llega, fundamentalmente, la del electrocardiograma y analizar el movimiento del niño, somos capaces de discernir, de discriminar los niños que van a desarrollar sepsis de los que no lo van a desarrollar. Podemos decir que hay 100 niños ya incluidos y que de algunos ya podemos ver unos resultados, sobre todo, de cómo cambia la frecuencia cardíaca en los niños que tienen riesgo de sepsis frente a los que no lo tienen. Previamente a la presentación de Peditec, el rector de la Universitat Politècnica de València y el gerente del Hospital General han firmado el convenio de colaboración que ha permitido la creación de esta nueva unidad de investigación.